Buenos días, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a esperar un poquito que se empiece a conectar más gente y bueno, pues damos unos segunditos nada más y aguantamos un poquito hasta las 12, ¿vale? Bueno, por si alguno no me conocéis, soy Yolanda Castellanos, técnica de cosmética Tassel y hoy vengo a presentaros nuestra línea Ialuronic y también a realizar con ella nuestro tratamiento para pieles deshidratadas que como bien sabéis, en estos momentos que tenemos y además con las mascarillas, pues es súper necesario tener una piel muy hidratada. ¿Qué más contaros? Antes de nada, deciros que yo hoy no me voy a poner la pantalla protectora porque con la persona que tengo de modelo estoy habitualmente pero bueno, creo que es recomendable utilizarla y en este caso os presentaré nuestra pantalla protectora es una pantalla que es súper cómoda, tiene una goma ajustable y luego también tiene una protección frontal que lo hace mucho más cómoda la verdad que se ajusta fenomenal, es anti-vao también y la verdad que es muy chula, la verdad, se ve fenomenal además, que eso es importante. Bueno, pues ¿qué más contaros? Os voy a presentar también el gel hidroalcohólico que ya de paso me voy a poner un poquito antes de comenzar a trabajar yo por seguridad siempre trabajo con guantes pero bueno, eso ya lo dejo a la elección de cada persona bueno, no sé si ya se está conectando mucha más gente vamos a ello el gel hidroalcohólico contiene también glicerina y aloe vera lo cual, pues la verdad, lo hace mucho más menos agresivo, diría yo, ¿no? porque además ahora tenemos las manos súper secas con todo este tema del gel hidroalcohólico con lo cual, pues a veces es importante depende que el gel hidroalcohólico utilicemos será mucho más importante para no tener la piel de las manos tan seca, ¿no? Bueno, pues no sé cómo vamos esperamos un minutito más, si queréis para empezar a enseñaros el tratamiento y ver cómo vamos a hacer con ello primero vamos a limpiar la piel a eliminar todas las impurezas y restos que quedan de maquillaje con nuestra leche limpiadora Tassel y después iremos viendo cada producto según vayamos avanzando os voy a presentar también, que se me ha olvidado la mascarilla que tengo puesta que es de la marca Lacla como podréis ver en nuestro catálogo hay más modelos y demás son... es una mascarilla reutilizable son lavables al 60% y se puede utilizar hasta 50 veces, ¿vale? bueno, que tiene 50 lavables os quería decir, ¿vale? entonces, nada pues la verdad es que son unas chuladas son súper cómodas súper finitas y tienen una tela súper agradable así que las podéis encontrar ahí de todas formas si queréis más información pues también podéis solicitarla a vuestro distribuidor ¿vale? bueno, pues ya hemos avanzado un poquito para los que se están conectando ahora vamos a empezar a realizar nuestro tratamiento para pieles deshidratadas ¿vale? como antes os he comentado os presento la leche Tassel la leche limpiadora Tassel con lo cual vamos a realizar una limpieza en profundidad es una leche limpiadora que la utilizaremos para todo tipo de pieles contiene aceite de argán y aloe vera y nos va a dejar la piel súper limpia tanto si hay maquillaje como si no yo les recomiendo que la utilicéis tanto de día como de noche bueno, pues vamos a empezar a hacer nuestro tratamiento bueno aquí os presento a nuestra modelo que está encantada la leche limpiadora es muy suavecita y tiene un aroma súper agradable la verdad nos va a ayudar a dejar nuestra piel súper limpia comentaros que si tenéis alguna pregunta como estamos haciendo un directo la podéis ir diciendo y os iré contestando a la medida de lo posible ¿vale? si os surge alguna duda o alguna cosa pues no dudéis en ponerlo ¿vale? a mí me gusta limpiar muy bien la piel cuando hay maquillaje me gusta hasta hacer dos limpiezas una primera para eliminar todo el resto de maquillaje y una siguiente limpieza para retirar toda la suciedad que tiene y restos que siguen quedando de maquillaje porque a veces aunque creamos que la piel está limpia no está limpia en este caso la modelo pues trae la piel súper limpia con lo cual pues no hará falta realizar una segunda limpieza recordaros también que la limpieza no es sólo en la cara sino también en el cuello y como veréis en el escote es muy importante retiraremos con agua y unas esponjillas porque también el agua y la esponjilla nos va a ayudar a arrastrar toda la suciedad que tenemos en la piel que tal no sé si estaréis conectándolos algunas personas nuevas estamos realizando un tratamiento para pieles deshidratadas que tanto nos hace falta en estos momentos con tanta mascarilla algo ideal en estos momentos que nos va a beneficiar y nos va a recuperar nuestra piel bueno cuando ya tengamos la piel muy limpia aplicaremos nuestro tónico tassel que ahora lo voy a presentar el tónico lo que nos va a hacer es restablecer el pH de nuestra piel nos va a dejar la piel mucho más fresca y al mismo tiempo nos la va a calmar nuestro tónico tassel tiene un aroma muy rico ametolado es muy fresquito y es súper agradable os recuerdo que lo utilizaremos para todo tipo de pieles después de nuestra leche limpiadora tanto de día como de noche a mí me gusta siempre secar muy bien la piel antes de poner el tónico porque si queda alguna humedad del agua y también un poco de suciedad parece que la retiramos un poquito aunque eso también lo haremos con nuestro tónico tanto la leche como el tónico creo que en la leche limpiadora ya lo he explicado están compuestos tienen como principios activos aceite de argán y aloe vera lo cual lo hacen muy muy suavecitos y preparados para todo tipo de piel deciros que está en tamaño de 500 que se me había olvidado comentaros antes tenemos alguna pregunta por ahí Sonia de momento no a ver si se animan y nos van preguntando muy bien el tónico también me gusta pasarlo por toda la cara el cuello el escote como os decía antes por también eliminar un poco los restos de grasa que deja la leche limpiadora y si quedará algún resto de maquillaje aunque si haces una doble limpieza pues es menos probable que quede ningún resto de nada para pieles deshidratadas lo más importante es como os decía mantener una buena hidratación entonces ¿qué nos va a aportar nuestra línea hialurónica? nos va a aportar al tener un alto concentrado de ácido hialurónico nos va a aportar una gran capacidad de captar el agua porque el ácido hialurónico sobre todo es agua nos va a ayudar a tener una correcta hidratación en nuestra piel y también a favorecer la producción de colágeno que como bien sabéis con el paso del tiempo pues perdemos esa hidratación esa elasticidad y esa firmeza con lo cual es súper importante en estos momentos también que utilicemos esta línea que es súper completa deciros que en cuanto me llegó la probé aparte de hidratarnos lo que nos va a hacer es hacer como rellenador de arrugas en cuanto la probé a la mañana siguiente me noté como mis arruguitas de la frente se habían atenuado y la verdad me ha gustado muchísimo tiene una textura muy fresca la crema y el concentrado igual se absorbe súper rápido no deja grasa y está pensado igual pues para todo tipo de pieles sobre todo esas pieles que necesitan mucha más hidratación bueno pues ahora lo que vamos a pasar a hacer para preparar la piel y aplicar nuestro concentrado aplicaremos nuestro esfoliante tarsel ¿no? este esfoliante igual nos preguntan ¿puedes decir cuántos mililitros tiene la crema y el serum? sí bueno lo iba a decir después pero adelantamos la crema tiene 50 mililitros y el serum tiene 30 después os lo volveré a enseñar para que lo veáis cuando lo utilicemos y este es el serum la verdad es que tiene un packaging muy bonito y es súper rico a mí me ha gustado un montón sobre todo el concentrado me ha apasionado porque me noté rápidamente como me rellenaba las pequeñas arruguitas en la piel bueno pues pasaremos a hacer el esfoliante con el cual lo que haremos será eliminar las células muertas y también lo que vamos a hacer es activar la regeneración celular y también nos va a ayudar a preparar la piel para la absorción de los principios activos sabéis que la piel las células empiezan a envejecer se nos quedan en la capa más superficial de la piel con el esfoliante lo que hacemos es retirar todas esas capas de células muertas y ya la dejaremos la piel limpia y desintoxicada para pasar a los principios activos que en este caso utilizaremos el activo del concentrado y alurón ¿vale? bueno pues vamos a hacer la esfoliación es un esfoliante que tiene un granito medio y la verdad es que deja la piel súper limpita y súper bien lo podéis utilizar con las manos y a mí me gusta mucho utilizar los pinceles de abanico para dar un ligero masaje con ellos ahora lo veréis puesto que también es algo como diferente y al cliente pues también le gusta ¿no? yo lo dejo siempre reposar unos minutitos antes de seguir activando la piel con el esfoliante y así ya pasamos a los pinceles ¿tenemos alguna pregunta por ahí Sonia? pues de momento no animaros a cualquier duda que os surja si tenéis alguna pregunta pues me va a ir diciendo ¿vale? bueno como deciros como os he comentado antes estos pinceles los tenéis también mira nos pregunta Flores que cuánto tiempo se recomienda hacer el tratamiento cada cuánto tiempo pues este tratamiento le podéis hacer una vez a la semana durante cuatro semanas por ejemplo y sería ideal sobre todo cuando hay una piel que está muy muy deshidratada una piel muy seca una piel que necesita mucha agua sería lo ideal pero sí que os diré que lo más importante sería que luego continúen con el tratamiento de la línea y alurónic en casa tanto de día como de noche porque así lo que vais a hacer será complementar el tratamiento que podéis que estáis haciendo en cabina ¿no? que sería lo ideal la verdad es que yo ya lo he probado en una piel muy deshidratada y de verdad que me ha funcionado fenomenal con lo cual os animo a que lo tengáis en casa en cabina y lo utilicéis la verdad es que la mejor manera es tenerlo en casa para probarlo que por eso os he dicho lo de la casa ¿no? porque pienso que cuando uno prueba los productos es como mejor ver qué resultados tiene esa crema bueno pues haremos una buena exfoliación como ya os he dicho lo podéis hacer con la mano pero a mí me gusta trabajarlo también con los pinceles porque es súper agradable ¿verdad Luisa? sí y queda muy finito y queda muy bien la verdad el exfoliante como bien hemos dicho antes os va a ayudar a eliminar todas las impurezas de la piel todas las células muertas y nos va a preparar para la absorción de nuevos principios activos vamos a quitar todas las células muertas que tenemos en la primera capa de la piel la retiraremos y así penetrarán mejor nuestros activos os recordamos hasta aquí por si alguien se ha conectado en este momento que lo que hemos hecho ahora mismo ha sido limpiar en profundidad la piel con nuestra leche limpiadora táser a continuación hemos puesto nuestro tónico táser los dos os vuelvo a recordar que son de 500 mililitros la verdad que son súper ricos el tónico tiene un aroma mentolado y los dos están enriquecidos con aceite de argán y aloe vera que lo hace mucho más suavecito Cristi nos pregunta que donde podemos adquirir los productos bueno bueno pues a través de vuestro comercial y perdón de vuestro distribuidor y si no directamente os ponéis en contacto con nuestra página web y os llamáis por teléfono a Tassel y ellos os pondrán en contacto y os dirán donde podéis localizar estos productos vale si queréis tal vez haya alguien conectado que a lo mejor os pueda poner un teléfono o una dirección de correo o como poder localizarnos vale voy a retirar el exfoliante queda la piel súper fresquita y súper limpia y este exfoliante lo recomiendo igual para todo tipo de pieles lo utilizaremos en pieles más secas como una vez a la semana y en pieles un poquito más grasas lo podemos utilizar dos tres veces a la semana para hacer una buena limpieza de piel aclararemos muy bien el exfoliante y ahora después pasaremos a poner nuestro principio activo el concentrado y alurónic no sé si os habéis conectado ahora me voy a volver a presentar soy Yolanda Castellanos y estamos presentando la nueva línea y alurónic y cómo realizaremos con ella un tratamiento para pieles deshidratadas que ya sabéis que en este momento es tan necesario ya que estamos todo el día con las mascarillas y está habiendo muchos problemas en las pieles de todos nosotros tanto de hombres como de mujeres que están súper deshidratadas y descamadas y descamadas los hombres también están teniendo bastante problema recomendaros que es una línea que también la pueden utilizar los hombres es una línea que les va a gustar porque no aporta mucha grasa pero sí hidratación con lo cual también para estos caballeros que después de afeitarse aunque bueno ahora ya sé que se llevan tanto las barbas pero todavía quedan algunos hombres que sí que se afeitan es súper bueno que se lo apliquen después del afeitado porque el concentrado les va a venir de maravilla vamos lo podéis recomendar porque va a venir muy bien bueno pues ya tenemos la piel preparada vean que blanquita se ha quedado nuestra piel súper limpita tenemos alguna pregunta por ahí pues de momento nada más están indicando dónde pueden adquirir los productos a ventas arroba euroestil.com también pueden escribir por privado al instagram de Tassel arroba politassel bueno pues fenomenal ya la pregunta que me habíais preguntado hace un momento creo que lo estaban respondiendo por nuestro chat así que ahí os podéis poner en contacto con ellos para adquirir nuestros productos os vuelvo a repetir que estamos haciendo un tratamiento para pieles deshidratadas con la línea y aluronic os la vuelvo a presentar tenemos dos productos fantásticos la crema que la utilizaremos tanto de día como de noche y el concentrado y aluronic que lo utilizaremos antes de la crema tanto de día como de noche nos va a recuperar un montón la piel ya que contiene ácido y alurónico aparte de otros principios activos que ahora iremos viendo ¿vale? comentaros que el concentrado y aluronic tiene una alta concentración en ácido y alurónico y nos va a ayudar a recuperar la falta de agua que tenemos en nuestra piel en estos momentos y en otros momentos porque la piel empieza a envejecer y necesitamos ese agua que nos va perdiendo con lo cual ácido y alurónico el concentrado de ácido y alurónico y aluronic nos va a aportar esa extra de agua que la piel va perdiendo día a día ¿no? ¿qué nos va a aportar también? por otros componentes que tiene nos va a ayudar a mantener un volumen en la piel ya que con la pérdida de agua también se va perdiendo viene la flacidez y se pierde ese volumen en nuestra piel y nos va a aportar también firmeza con lo cual muy recomendado también para esas personas que ya empiezan a tener ese principio de envejecimiento os recuerdo por si os habéis conectado ahora os hablo otra vez del ácido y alurónico que es de lo que estamos hoy hablando estamos presentando nuestra línea y aluronic que contiene ácido y alurónico deciros que el ácido y alurónico tiene una gran capacidad de captar el agua el agua que nos va faltando en nuestra piel con lo cual nos va a ayudar a tener una correcta hidratación ¿qué nos aporta también el ácido y alurónico? nos va a favorecer la producción de colágeno en el paso del tiempo como os acabo de decir vamos perdiendo esa hidratación esa elasticidad esa firmeza a partir de los 30 años el envejecimiento cutáneo es cuando está empezando a activarse ¿no? con lo cual ya es momento de utilizar por ejemplo nuestra línea de hialuronic ¿no? a partir de los 40 ya empieza a tener la piel a decaer a caerse y a acusarse esa flacidez que pena porque ya no tenemos esa piel tan joven ya empieza la flacidez y a partir de los 50 ¿qué aparece? pues aparece la pérdida de elasticidad y por ello ¿qué nos va a pasar? que las arrugas empiezan a notarse esa profundidad en la arruga ¿no? por lo tanto este tratamiento pues es ideal para pieles a partir de los 30 como pieles de 40 o 50 es en cada momento nos va a aportar la necesidad que 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 necesita nuestra piel ¿no? bueno pues ahora vamos a aplicar el concentrado hialuronic aplicaremos unas gotitas como podéis ver es bueno una mar bueno no se aprecia porque es súper transparente pero bueno es una maravilla súper fresquito es muy suavecito me está diciendo nuestra modelo que es muy suave huele bien es muy rico la verdad con lo cual un producto que no puede faltar en nuestra vitrina de casa de todos los cosméticos la verdad que es un producto que que me ha apasionado ¿eh? os recomiendo 100% y sobre todo para estas personas que ya empezamos a tener algunas arruguitas aunque no sean tan profundas pero ya es momento de empezar a utilizar un producto que nos aporte un extra a nuestra piel como es en este caso el ácido hialurónico en este caso igual lo recomendaríamos creo que ya lo hemos comentado tanto de día como de noche ¿alguna pregunta que tengamos por ahí? pondremos una buena capa para hacer este tratamiento para poder cubrir toda nuestra piel tanto de la cara como del cuello y del escote mirad lo de sí que da es un producto que os va a durar muchísimo porque con dos gotitas tenéis para toda la cara mirad las gotitas que yo he puesto que aproximadamente han sido 4 o 5 y todo lo de sí que me está dando bueno que contaros más del concentrado hialurónico recordar que tiene una alta concentración en ácido hialurónico y os recuerdo que nuestra piel necesita ese aporte extra de agua que nos va a dar el ácido hialurónico en pieles muy secas en pieles deshidratadas y también lo recomiendo para aquellos caballeros que necesiten darse una cremita y aportar un poquito de hidratación a su piel que a veces se olvidan y también creo que es bueno recordar que estas líneas también están pensadas para ellos después hablaremos de la crema que la verdad que es una crema súper rica también tiene una textura muy buena penetra fácilmente no deja grasa en la piel en este caso no lo hemos hecho pero previo al esfoliante si hubiésemos necesitado en una piel que esté sucia extraer el poro pues sería el momento podríamos limpiar la piel con nuestra leche nuestro tónico incluso hacer el esfoliante porque así ayudamos y después podríamos poner un poquito de vapor o alguna crema que nos ayude a abrir un poquito el poro hacer una extracción si es necesario y continuar como hasta ahora con el proceso del tratamiento que estamos haciendo para pieles deshidratadas porque habrá pieles que aunque sean más grasas tengan este problema de deshidratación Teresa Alegre nos pregunta los efectos del tratamiento cuánto duran pues mira la verdad que el tratamiento los tratamientos cuando hacemos tratamientos continuados en cabina ya os he dicho que yo por ejemplo lo que hago es hacer cuatro semanas consecutivas para ayudar a que este tratamiento funcione y se note más como es lógico pues cuando estamos haciendo el tratamiento vamos a ver como un resplandor en nuestra piel y como vemos que nos ha elevado también por los masajes que aportamos por todo lo que hacemos en cabina los principios activos que estamos utilizando y a ver la duración también es un poco depende vais a notar más duración si después de esas cuatro sesiones de hacer un tratamiento le recomendáis nuestros productos para casa se va a notar más a largo plazo lógicamente si vienen a cabina cuatro semanas a ver no te voy a decir que en dos semanas se va a ver peor la persona pero lógicamente cuando tú estás activando y reactivando una piel con masaje con productos con mascarillas con tal pues en ese momento la piel está espléndida lógicamente si de repente ya no aparecen en nuestra camilla y no se dan ninguna crema pues va a durar poco cuánto pues no te sé decir también dependerá de la calidad de la piel cuando una piel está cuidada cuando una piel se da cremas cuando una piel se hace tratamiento se encabina pues lógicamente es una piel que está mucho más preparada y los efectos de un tratamiento van a ser mucho más duraderos cuando es una piel que de repente no se ha hecho nada viene nos visita se hace esos cuatro sesiones y luego ya se olvida y no se da ninguna crema pues poco a poco y día a día va a ir perdiendo esos efectos pero realmente no te sé contestar a cuánto tiempo porque también depende de la persona y de cómo esté esa piel espero que te haya contestado bueno pues ya hemos puesto nuestro principio activo que en este caso lo vuelvo a enseñar es el concentrado y alurónic y ahora daremos un buen masaje con nuestra crema y alurónic bueno recordaros también que en Dazzle tienen unas paletitas para no tocar las cremas ya sabéis que ahora es bueno yo siempre lo he hecho pero ahora sobre todo es muy importante no contaminar las cremas poneros en contacto con ellos que os dirán qué tipo de paletina son para que podáis no ensuciar la crema y contaminarla creo que ahora es muy importante vale daremos un masaje energético para activar también la microcirculación y potenciar aún más los efectos de los principios activos que hemos aplicado si es riquísimo dice nuestra modelo que huele muy bien es verdad huele muy bien es muy rica es una crema muy rica ya os digo que me ha gustado muchísimo y sobre todo lo que más me gustó que me la puse una sola vez y noté los efectos que tenía tanto el concentrado como la crema que las arruguitas de mi frente que ya se empiezan a marcar se estaban atenuando con lo cual os recomiendo que la compréis y que la recomendéis porque es muy importante bueno pues daremos un masaje activo por escote cuello y cara la modelo está aquí encantada de la vida bueno pues si os estáis conectando ahora estamos realizando un tratamiento para pieles deshidratadas con nuestra nueva línea y alurónic os vuelvo a recordar que el ácido hialurónico lo que nos aporta nuestra piel es una capacidad muy alta para captar ese agua que nos falta también nos va a favorecer la producción de nuevo colágeno nos va a aportar mucha hidratación elasticidad y firmeza el concentrado que ya os he dicho por los principios activos que tiene nos va a ayudar a rellenar esas pequeñas arruguitas y bueno y no tan pequeñas que ya nos empiezan a aparecer Teresa nos pregunta que cuánto tardas en hacer el tratamiento en cabina Yolanda pues a ver el tratamiento depende de lo que os queráis alargar yo entre que os estoy presentando las cremas y demás pues a lo mejor nos va a llevar 50 minutos es verdad que es un tratamiento que con 45 minutos estaría listo y ya haríamos un buen tratamiento muy completo a mi me gusta trabajar primero un lado y luego el otro porque así también vamos viendo como va cambiando la piel luego la forma de dar el masaje pues un poco la que queráis yo os recomiendo que sea un masaje energético para activar nuestra microcirculación porque nos va a ayudar también a acentuar un poco esos efectos que ya nos están dando los principios activos del tratamiento de la línea hialurónica como veréis es una crema que no deja ningún tipo de grasa exterior que eso es importante porque a veces no nos gusta que las cremas dejen tanta grasa pero nos permite trabajarla vale también entender que yo como estoy haciendo un tratamiento he puesto más cantidad para el día a día utilizaremos menos cantidad y veréis como la crema cunde bueno ahora después cuando le pongamos la mascarilla si os parece vamos a dar un repaso a todo lo que hemos presentado por si alguien se ha conectado un poquito más tarde que pueda ver un poco la línea y lo que hemos trabajado vale para casa también recomendaros nuestro contorno de ojos focus 3 que la verdad es que a mí me encanta es un contorno de ojos súper fresquito y nos va a ayudar a mantener la piel del contorno de ojos pues muy hidratada y muy bien nos va a ayudar a reparar y atenuar esas pequeñas arruguitas que tenemos en el contorno de ojos es ideal para problemas de bolsas ojeras y arrugas también ahora os lo presentaré cuando finalice el masaje vale pero mientras os lo voy contando el contorno de ojos contiene vitamina C que como muchas ya sabréis es un antioxidante beta caroteno que es un antienvejecimiento y contiene también manzanilla que lo hace muy calmante es muy fresquito viene en tamaño de 30 y la verdad es que cunde mucho porque al ser tan grande pues está fenomenal la verdad a mí me gusta muchísimo y lo podéis recomendar a esas personas que tenéis que tienen esos problemas de de ojeras y de bolsa también bueno aparte de que va a tratarnos la arruga bueno no sé si se verá pero la piel de nuestra modelo está mucho más blanquita y tiene otro tono en estos momentos la verdad mirad que bonita bueno es verdad que la modelo en este caso pues tiene una piel muy bonita pero es cierto que que le ha quedado una piel ahora mismo estupendísima bueno pues lo que vamos a hacer ahora vamos a aplicar nuestra mascarilla ahora os hablaré de ella nuestra mascarilla en este caso la hemos seleccionado para piel seca es una mascarilla que bueno no sé si os he dicho que es de tamaño de 400 si no me equivoco también la hay de 100 para recomendarla en casa y es una mascarilla que tiene sobre todo unos principios activos de origen vegetal con lo cual bueno nos va a ayudar a mi me gustan que sean de origen vegetal esta mascarilla nos va a ayudar a reparar la piel a mejorar esa sensibilidad que tienen esas pieles secas y también nos va a aportar elasticidad también nos va a hidratar como ya os he dicho y a nutrir nuestra piel esta mascarilla la recomendaremos en casa uno o dos días en semana dependiendo también de qué tipo de piel tenga nuestra clienta y la dejaremos actuar de 15 a 20 minutos con lo cual yo ahora voy a pasar a aplicársela mientras que os hablo luego estos goles de mascarilla y pinceles también es de nuestra línea Tassel y también los podéis conseguir donde bueno en vuestro distribuidor o donde os han facilitado ahí en nuestro chat es una mascarilla muy fresquita tiene un aroma bueno pues muy rico la verdad a plantas o algo así que confort sí es muy confortable super fresquita bueno no sé si la veis a ver si nos pueden enfocar un poquito para que veáis como es realmente la mascarilla es como un tipo gel pero es super rica la verdad muy agradable como veis se queda un poquito transparente que aromas tan suaves sí es que los aromas los producen esos principios activos entre ellos uno de ellos es sal y salva queda rica muy rico sí bueno como veis no sé si la persona que me ha preguntado cuánto tiempo tardaremos en el tratamiento está conectada sí es Teresa vale pues Teresa ahora te vuelvo a responder si ves el reloj más o menos pues estamos tardando unos 40 minutos también con mi explicación y demás como tenemos que dejar la mascarilla como 15-20 minutos es lo que te decía al principio a lo mejor entre 45-50 minutos vamos a tardar en hacer este tratamiento vale bueno pues mientras tanto aunque ya os he hablado de ellos pero bueno os vuelvo a presentar la línea para que no nos olvidemos amor de ella no hay lo que sí os voy a presentar es el contorno de ojos que aún no no he hablado de no he hablado de ello vale tenemos el concentrado y alurón la crema y alurón y el concentrado tiene un tamaño de 30 como os he dicho es tipo gelecito tiene una alta concentración en ácido y alurón que nos va a aportar un extra de agua y nos va a activar esa producción de colágeno la crema también lleva un alto concentrado en ácido y alurón y también nos va a ayudar a recuperar esta piel nos va a hidratar y a tener la piel mucho más pues que os quiero decir a tener la piel mucho más suave más fresca a reducir esa profundidad de la arruga a suavizar las líneas de expresión y bueno en realidad es una crema con una textura muy rica que podéis utilizarla en casa tanto de día como de noche después del concentrado y alurón y hablaros de nuestro contorno de ojos focus 3 que se me había olvidado no lo he aplicado porque lo quería aplicar al final del tratamiento pero lo presento ahora es un formato de 30 mililitros y la verdad es que es un un contorno de ojos muy rico la verdad es que tiene una textura muy fresca está pensado para esos problemas de arrugas de bolsas de ojeras y contiene vitamina C beta caroteno y manzanilla lo cual lo hace un contorno de ojos pues bueno creo que bastante interesante sobre todo para estos momentos además no os deberíais olvidar de él ya que con las mascarillas la única zona que se nos está viendo son los ojos y deberíamos de prestar mucha más atención a ellos con lo cual no tenerlo en un lado recomendarlo y recomendarlo para utilizar tanto de día como de noche porque ahora en estos momentos también el gesticular por tener la mascarilla puesta nos está haciendo que las arrugas empiecen a estar mucho más profundas con lo cual creo que es el momento de recomendarlo vale y este contorno de ojos os va a beneficiar muchísimo bueno pues en este caso como el tiempo anda ahí pues no vamos a esperar a quitar la mascarilla 15 minutos así que en unos momentos la empezaremos a quitar para ver cómo aplicaremos los productos en el momento final del tratamiento vale no sé si tenemos alguna pregunta por ahí que alguien nos quiera decir pues de momento no nos preguntan nada o sea que lo estás explicando muy bien y está quedando claro así que me alegro porque espero que os haya gustado nuestro tratamiento y que sobre todo os animo a que lo compréis porque será la mejor manera de venderlo luego yo siempre digo que cuando tú quieres vender un producto primero póndelo porque será la mejor manera de venderlo porque yo os diré que este producto me ha vamos sorprendido gratamente no esperaba menos de Tassel pero es verdad que este producto me ha encantado porque en la primera aplicación ya he notado los efectos que tiene con lo cual os animo a que lo compréis y bueno pues a que os pongáis en búsqueda de nuestra línea Ialuronic Tassel y bueno pues recomendaros también nuestra leche limpiadora que es muy suavecita y os va a gustar muchísimo recomendarla tanto de día como de noche una buena limpieza cuando hay maquillaje incluso hacemos una doble limpieza yo primero elimino los restos de maquillaje y después volvemos a hacer una limpieza limpiando ya en profundidad la piel luego aplicaremos nuestro tónico un tónico muy fresco un tónico que nos va a ayudar a restablecer el pH de nuestra piel y nos va a dejar una piel muy fresquita y muy calmada y también nos va a ayudar a eliminar esos restos de leche que nos pueda ir quedando en nuestra piel que más os recomiendo nuestro esfoliante es un esfoliante que tiene un grano medio lo podéis recomendar en pieles grasas como dos o tres veces a la semana en pieles más sequitas yo lo recomendaría una vez a la semana tiene un grano medio y yo en cabina pues lo podemos trabajar o bien con la mano si te gusta o con unos pinceles haciendo como un masajito activando también un poco la circulación el esfoliante nos va a ayudar a eliminar esas células muertas y nos va a ayudar también a preparar la piel para la asociación de nuevos principios activos ¿cómo lo podemos recomendar? utilizándolo un día a la semana recomendándole a la clienta que se aplique nuestro concentrado por ejemplo y que se aplique nuestra mascarilla para piel seca en casa una vez a la semana o dos veces depende del tipo de piel ¿vale? bueno ya os he hablado de la mascarilla deciros que está en formato de 400 y de 100 que es para piel seca tenemos otro tipo de mascarillas para piel mixta para piel grasa y tiene principios activos vegetales la hace muy rica y muy fresquita tiene un aroma muy agradable voy a ponerme a retirar la mascarilla porque así finalizaremos el vídeo con el tratamiento completo así no nos podemos monicuatro te quiere decir que es muy interesante y que muy bien explicado y que muchas gracias Yolanda pues nada muchas gracias a vosotras por conectaros y bueno pues poquito a poco os haremos algún otro directo para poderos presentar algunos productos más que tenemos en tassel que la verdad es que son muy interesantes a veces es verdad que cuando los ponemos en práctica como ahora parece que nos ayuda un poco más a entender para qué podemos utilizar esos productos ¿no? Yo a veces también os lo digo porque es una buena técnica de trabajo cuando la clienta está tan relajada con su mascarilla yo ahora como os he estado presentando todos nuestros productos pues no ha dado tiempo me gusta con esta mascarilla nos permite me gusta según está puesta la mascarilla antes de retirarla dar un buen masaje con ella puesta primero no dejaremos tanto tiempo al cliente solo y después también pues es muy muy agradable ¿no? Bueno pues ya tenemos retirada nuestra mascarilla aplicaremos con unos algodones el tónico nada nuestra modelo está encantada de la vida que fresquito bueno secamos un poquito con un tisú y nada chicas espero ver más prontito espero que os haya gustado nuestra presentación de nuestra línea y alurónic ahora voy a poner el contorno de ojos focus 3 lo aplicaremos con golpecitos por la zona del contorno de ojos le haremos un suave masaje esta sería la forma de aplicarlo luego en casa y siempre peinando la cejita un ligero masaje este contorno de ojos nos va a ayudar a eliminar esas pequeñas arruguitas bolsitas y por los principios activos que tiene las ojeras también aplicaremos unas gotitas de nuestro concentrado y alurónic se me cae el tapón que no lo puse en su sitio hasta su total absorción damos un breve masajito absorbe muy rápido a mi me gusta ser generosa y aplicarlo muy bien por el escote porque también es muy importante vale y pasaremos a aplicar nuestra crema hidratante y alurónic una crema también muy fresquita como ya hemos dicho antes con un alto concentrado de ácido y alurónico la cual la hace una crema muy hidratante y humedectante bueno chicas pues estamos llegando al final de nuestro tratamiento con la aplicación de nuestra crema y alurónic espero que os haya gustado os animo a que compréis la crema para que la utilicéis en casa para que la recomendéis para que hagáis tratamientos en cabina con ello porque os va a gustar muchísimo y bueno como podéis ver la piel de la modelo nos ha quedado de maravilla fresquita suavecita y estupendísima nos preguntan si vamos a guardar el directo si se me olvidaba comentaros que ya estamos finalizando con lo cual porque nos quedan unos minutitos nada más entonces antes de ello deciros que el directo le vamos a guardar lo podréis ver después y nada pues agradeceros que hayáis estado conmigo este ratito y espero veros prontito y que os guste nuestra nueva línea espero que en el próximo directo que hagamos me podáis comentar que ya lo estáis utilizando y los efectos que tiene y lo bien que os está sentando y viniendo a vuestra piel y recomendarla porque en estos momentos necesitamos mucha mucha hidratación en nuestra piel y la línea y aluronic como ya os he presentado nos va a aportar todo lo que nuestra piel necesita en estos momentos así que animaros pedirla recomendarla y muy importante utilizarla vosotras porque va a ser la mejor manera de poder después recomendar este producto con lo cual nada pues creo que nos vamos a ir despidiendo antes de que se nos corte prefiero despedirme así y nada pues deciros que muchísimas gracias por haber estado compartiendo conmigo este ratito y que nos vemos muy prontito recordaros que el vídeo se va a quedar grabado y nada que un besito muy fuerte ¿vale? muchas gracias y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video